hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del aston martin rapid y como dice el título esta noticia primero detalles oficiales del primer eléctrico de gaidon bueno el cupé de cuatro puertas que es totalmente eléctrico se será desarrollado en colaboración con la división williams advanced engineers y contará con dos motores eléctricos que van a tener 610 caballos de potencia y 950 dnm y bueno su producción va a estar limitada a solamente 155 unidades y llegará a producirse a finales del próximo año es decir 2019 y bueno ahora vamos a hablar de él bueno desarrollo el desarrollo del primer modelo de producción completamente eléctrico de la historia de la automotriz británica aston martin avanza con un buen ritmo y bueno y ahora la marca automotriz británica ha querido ofrecer los primeros detalles oficiales de este futuro cupé que es de cuatro puertas y totalmente eléctricos se llama rapid e y se fabricará con una exclusiva edición solamente limitada a 155 ejemplares el modelo se está desarrollando en conjunto con williams avanza en engineering que recordemos es la división de la escudería williams de fórmula 1 con el que está trabajando especialmente en el nuevo tren motriz para conseguir adaptar de forma exitosa el nuevo sistema tanto de batería como de motores dentro de la carrocería de este cupé británico porque si el rapid e contará con dos motores eléctricos que tendrán una potencia conjunta de como yo ya dije 610 caballos de fuerza y 950 nm como par máximo la manera de alimentarlo será por medio de una batería de 800 voltios como la de sus rivales como el porsche taycan con 65 kilowatts de capacidad y más de 5600 celdas cilíndricas de ion litio colocadas justo en donde tradicionalmente se encontraba el motor v12 de 6 litros por lo que el reparto de peso no será muy distinto así la marca aston martin confía en que este rapid e alcance un rango de autonomía de más de 322 kilómetros según el ciclo mencionado como wltp que podrá recuperarse con un cargador típico de 400 voltios y 50 kilowatts y es una y tendrá una velocidad de 2979 kilómetros por hora pero afortunadamente su sistema batería de 800 voltios permitirá una carga más rápida de 404 mil 990 kilómetros por hora bueno y como aston martin que es no se está descuidando su parte dinámica el rapid e alcanzará una velocidad máxima de 200 249 kilómetros por hora y llegará y llegará a los 100 kilómetros por hora en tan sólo cuatro segundos una cifra que la automotriz de gaidon quiere mantener durante una ventana lo más amplia posible no sólo cuando las baterías estén completamente cargadas tal y como se esperaría de un auto de combustión y bueno dicho de otra de otra forma la obsesión de aston martin es que este automóvil eléctrico puede hacer una vuelta completa a la pista de north north shell leaf y sin ninguna caída de rendimiento a causa de las baterías o hacer frente a las demandas diarias de aceleración y frenada con un bien estable comportamiento la intención de la firma de gaidon es no sólo mantener incluso el mejor carácter y sensaciones del rapid s con el b12 para lo que va a prestar especial atención al nuevo tren motriz y al chasis bueno a ello contribuir contribuirá también a una a un diferencial de deslizamiento limitado combinado con una suspensión revisada y bueno exteriormente sigue siendo un rapid el modelo rapid aunque ligeramente modificado para ser más eficiente de forma aerodinámica a ello contribuye también a los nuevos neumáticos a medida de la marca pirelli modelo p zero que ofrecerán una menor resistencia a la rodadura ofreciendo al mismo tiempo el rendimiento que se espera de este tipo de calzado el rapid s se construirá en las nuevas instalaciones de la firma automotriz en sant en sant a fan en gales que se convertirá en el hogar de los nuevos modelos eléctricos de la del automotriz aston martin y de su filial la gonda y las primeras entregas van a llegar a finales del próximo año decir 2019 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau